No tenemos que comprender nuestro sistema constitucional, tenemos que identificar una originalidad nuestra, de nuestra Constitución, que tenía una distinción muy grande con su modelo, la Constitución norteamericana. Es poco frecuente que, junto con las tres funciones propias del gobierno, la administrativa, la legislativa y la judicial, el constituyente pensó en una figura presidencial.